Afirma el presidente municipal de Suisticacán, Gustavo Vásquez, que ante las necesidades que este municipio cuenta, es la falta de un camión recolector de basura, por lo que dicha administración hará las gestiones pertinentes ante la legislatura local, ya que se recolecta de una y media a dos toneladas diarias y los dos camiones ya tienen un tiempo de vida de un poco más de 20 años y estos no están en las perfectas condiciones. Aquí el problema más álgido que tenemos es en relación a que no hay la suficiente capacidad de recolectora, no tenemos un problema con la basura, pero sí con la capacidad recolectora y lo que a final de cuentas sí nos va a estar generando a futuro ese problema con la basura, entonces queremos evitarlo, queremos seguir manteniendo el título del municipio más limpio del estado de Zacatecas y por tal motivo vamos a estar trabajando intensamente con las gestiones ante la Cámara de Diputados, ante el señor Gobernador para adquirir un camión recolector de basura para el municipio, ya sea a través de algún esquema de financiamiento o bien a través de una donación directa. Ahorita tenemos dos unidades, son dos camiones, sin embargo están en muy malas condiciones, ya son camiones que tienen más de 30 años ya de uso, de servicio, entonces sí urge un cambio de este tipo de unidades para brindar uno de los servicios públicos que de la ciudadanía más demanda y que más requiere. Se recolectan dos camiones por semana alrededor de media o a una tonelada de basura, no es mucho lo que se recolecta, nada más de la cabecera, también las comunidades que es alrededor de otra tonelada de basura. Asimismo el alcalde de Justicacán señala que uno de los problemas grandes en este ayuntamiento es la gran tasa de desempleo que aqueja a los 1.360 habitantes de este ayuntamiento, por lo que algunos de estos pobladores buscan emigrar a los Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida. En este municipio pues tenemos también lo que es la falta de empleo, tenemos por ahí algunas cuestiones de la salud también, precisamente que es lo que venimos a tratar y estamos trabajando en un convenio con el Servicio Nacional de Empleo, la firma de 400 mil pesos, en un convenio peso a peso con el Servicio Nacional de Empleo, para tener una bolsa de 800 mil pesos, con lo que nos coloca en ser la primera administración en la historia del municipio que se preocupa por la cuestión de los empleos productivos, los talleres productivos y estamos avanzando mucho en ese ámbito. Tenemos alrededor un porcentaje de hasta 40% de, bueno, tienen ocupaciones, el campo, particulares, pero en sí en sí no tienen un salario fijo, un empleo fijo. Y sobre todo al extranjero, a los Estados Unidos, allá tenemos varios clubes, nos suman alrededor de 5 mil a 6 mil personas y en Susticacán hay 1.360 habitantes al censo del 2010, entonces también estamos trabajando muy duro con nuestros clubes, prueba de ello es que en el Cobam del 5 de abril en la ciudad de Los Ángeles se aprobó el jardín, la remodelación del jardín municipal con una inversión de 1 millón 778 mil pesos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.